Trabajar ese booty a veces puede ser un poquito caprichoso, así que vamos a atacarlo por todos los años. Hoy tengo esta rutina para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer cada uno de los ejercicios durante un minuto de reto. Un minutito completo, uno seguido del otro y todo es consensuado de un minuto. Vamos a trabajarlo seis vueltas. Si es tu prioridad, vamos a entrenar tres veces por semana esta rutina. Y te aseguro que sentirás cambios en este booty. Recuerda, importante constancia y alimentación.